Aplausos 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 El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si le faltas tú Chaya, baila, bien bonito, fonsi, canta, finaito, buenos los grammy latinos, pero yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu love No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el gratis de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor